Por su parte el portavoz del equipo de gobierno cree que el PP mantiene una caza de brujas contra Jaime Olcina posiblemente como afirma Javier Porcuna por haber sido el abogado que ha representado al PSOE en diversas causas contra el Partido Popular y por querellarse precisamente contra Félix Romero. Como concejal de proyectos estratégicos ha dejado claro que Olcina le ha acompañado a reuniones ejerciendo su labor de asesor conforme al contrato menor que tiene suscrito. Al igual insiste Porcuna que ocurría con otros asesores en la etapa de gobierno popular. El Partido Popular ha tenido acceso a toda la documentación relacionada con los contratos del señor Olcina como de todos muchos otros contratos pero parece tener un especial interés en este caso. No ha encontrado nada que sea digno de ser investigado o de ser denunciado con lo cual lanza mantos de oscuridad o lanza sospechas que no tienen otra intención que menoscabar el buen nombre del señor Olcina y por tanto del equipo de gobierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.